Si existen unos vehículos amados por todos los seguidores del mundo del motor, estos son los superdeportivos. Una de las cosas buenas que nos trae la Navidad es que nos permite soñar con los regalos que de forma totalmente gratuita abriremos en la mañana de Reyes. Algo que particularmente se agradece cuando en nuestra carta solo tienen cabida tres palabras, Ferrari, Maserati y Lamborghini. Seguro que son muchos los mortales que han incluido en su misiva, a Oriente o al Polo Norte, a los tres modelos más codiciados de 2020 de estas tres marcas, el Roma, el MC20 y el Sian. Para nosotros, sin duda, estos son los superdeportivos que han marcado este año de pandemia y que, por supuesto, nosotros no podíamos dejar de incluir en nuestra particular lista de deseos. El Roma es el nuevo Coupé de dos plazas con motor central delantero de la casa Ferrari, un modelo que recupera la tradición de los anteriores Berlinetta de la firma deportiva. Su motor es un V8 de 620 caballos que se combina con un nuevo cambio de doble embrague y ocho velocidades introducido por primera vez en el SF90 Stradale. Gracias a su estilo inconfundible, el Roma reinterpreta en clave contemporánea la filosofía de vida que impregnaba la capital italiana en los años 50-60. Este superdeportivo, que representa a la perfección la elegancia y refinamiento de este extraordinario periodo, es el compañero perfecto para vivir de lleno una nueva Dolce Vita. El imponente MC20 de la casa Maserati es otra auténtica obra maestra de la ingeniería de la automoción, pero que no nos engañe su elegante apariencia, ya que estamos ante una auténtica bestia que promete un 0 a 100 en menos de 2,9 segundos y un 0 a 200 en menos de 8,8. El Maserati MC20 mide 4,6 metros de largo, su chasis es monocasco y está fabricado con material compuesto de fibra de carbono. La suspensión es de doble triángulo en ambos ejes, con amortiguadores ajustables. Los frenos están firmados por el especialista Brembo, cuentan con discos carbocerámicos y pinzas de 6 y 4 pistones. El habitáculo es muy similar al de un vehículo de competición, incorpora asientos deportivos, consola con los botones estrictamente necesarios, un llamativo selector para los cinco modos de conducción, retrovisor digital, levas de cambio y molduras en fibra de carbono. El sistema multimedia ofrece dos pantallas de 10,25 pulgadas, una a modo de cuadro de instrumentos y otra como display central. Las cifras de infarto que consigue el MC20 se obtienen gracias a su portentoso motor central V6 Biturbo de 630 caballos. De esta forma el Maserati MC20 se convierte en el digno sucesor del MC12. Su propulsor de 3 litros está compuesto por 6 cilindros y está asociado a una transmisión automática de doble embrague y 8 relaciones. Este bloque envía toda su fuerza al tren trasero a través de un diferencial autoblocante mecánico. Maserati tiene en mente también una futura versión eléctrica del modelo, un MC20 de cero emisiones que promete una autonomía cercana a los 400 kilómetros, una velocidad máxima por encima de los 310, una aceleración de 0 a 100 en 2,8 segundos y un 0 a 200 en 8,4. La guinda al pastel de los Supercars 2020 la ponemos con el superdeportivo híbrido descapotable de Lamborghini. El Sian Roaster anticipa el futuro de la marca deportiva de lujo, un vehículo que destaca por su espectacular diseño en el que debuta este particular color azul de la carrocería. Un tono que se combina con el oro de determinados elementos como las llantas, un dorado elegido por Lamborghini para distinguir a partir de ahora a sus modelos electrificados. El frontal bajo condivisor de fibra de carbono del Sian Roaster alberga los icónicos faros en forma de Y de Lamborghini. La zaga es extrema e incorpora el diseño hexagonal de la marca con el alerón integrado que se extiende durante la conducción para mejorar el rendimiento. Este deportivo híbrido cuenta con el innovador supercondensador de Lamborghini, una técnica pionera en el mundo que almacena 10 veces la potencia de una batería de iones de litio. El indomable motor V12 destaca por su excepcional diseño y por su avanzada tecnología en cuanto a materiales. Incorpora válvulas de admisión de titanio que aumentan la potencia hasta los 785 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, convirtiéndose así en el motor Lamborghini más potente jamás fabricado. Combinado con el motor eléctrico, el Sian Roaster entrega un total de 819 caballos alcanzando una velocidad máxima de más de 350 kilómetros por hora. ¿Tú con cuál te quedas?